Llevar a la población e informarle que en Chacabuco y en otras ciudades de nuestra provincia se van a empezar a construir jardines es muy importante. Primero porque fue algo que cuando la gobernadora y el presidente recorrimos en campaña allá por 2015 y hablamos con los vecinos, una de las cosas que le habíamos propuesto es este plan de 3.000 jardines de infantes y 10.000 aulas. Y bueno, obviamente como pasó con la autopista que está en construcción que fue algo que también propusimos y se está concretando esto es algo que se va a empezar a concretar en los próximos meses en nuestra ciudad. Para aquellos que hablan de educación, para aquellos que critican a nuestra educación en nuestro plan educativo, nosotros les decimos que lo nuestro no es un relato un mero relato sino que hablamos con hechos. Sartre decía que el compromiso no es una palabra sino es un hecho, es una acción y en realidad esto demuestra el compromiso que tiene Nación y Provincia para con los vecinos de nuestra provincia de empezar a trabajar en educación. Sabemos que la formación en los primeros años de vida es fundamental que tenemos que apostar a la educación como única herramienta de ascenso social y si hay algo que puede hacer que un niño que tiene todas las condiciones económicas y otro que vive en una villa o en un barrio pobre tengan las mismas oportunidades la única forma es la educación. La educación y luchar contra la pobreza. La pobreza se está llevando y se ha llevado en nuestro país un alto precio que es un precio cognitivo importante y nosotros tenemos que luchar una contra la pobreza y otro educando, pero para poder educar tenemos que tener niños que coman todos los días, que estén en las condiciones adecuadas, que no estén anémicos. Bueno, soy un pediatra entonces a ver un poco de estos temas porque me interesan mucho pero esta es una medida muy pero muy buena. Para finalizar, agradecerles a cada uno de ustedes y alguien dijo una vez que dijo dame los primeros 5 años de un niño y te crearé un hombre y me parece que con esta construcción de estos dos jardines, de tantos jardines en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un poco eso, ¿no? Trabajando sobre esos 5 primeros años de un niño para crear hombres, hombres probos, honestos, que son los que necesitan nuestra provincia y nuestra nación para torcer el rumbo de la historia y tener el país que cada uno de nosotros nos merecemos. Muchas gracias.